Hola, mi nombre es Damaris Navit, llevo aproximadamente 10 años enseñando música desde niños, jóvenes y adultos y hoy estoy muy feliz de presentarles este video con dos de mis alumnas Leslie y Karen así como también quiero agradecer la colaboración de una de mis mejores amigas, Arely García sin más que decirles, vamos a ver este video Me encantan los momentos que pasó junto a ti Los pequeños detalles que nos ensombré Me encantan los minutos que a solas llegas Aunque no los merezco, tú siempre ahí estás Con tu amor, tu palabra, tu gracia Momentos que no quiero que terminen jamás Instantes en mi vida que yo quiero grabar Solo pido que nunca me dejes Y si fallo me abrazas más fuerte Imagino que vivas sin ti No soy feliz si tú no estás aquí Me encanta tu manera de empezar otra vez Cuando me he equivocado por décima vez Me encanta tu mirada cuando no puedo más Cuando me abrazas fuerte y me haces llorar Tu amistad, tu ternura, tu paz Momentos que no quiero que terminen jamás Instantes en mi vida que yo quiero grabar Solo pido que nunca me dejes Y si fallo me abrazas más fuerte No imagino mi vida sin ti No soy feliz si tú no estás aquí Solo pido que nunca me dejes Y si fallo me abrazas más fuerte No imagino mi vida sin ti No soy feliz si tú no estás aquí Gracias por el aire que respiro Por tu calor que es mi abrigo Por estar aquí Por estar aquí Aquí ¡Aquí!